¡Bienvenidos de vuelta a cosas que no sabías sobre Destiny 2 con The Wild Game! En esta semana tenemos montones de preguntas que no sé si... No, no, no las responderé solo en un vídeo, es imposible, pero hay muy interesantes, como no, ¿vale? Por las que vamos a pasar ahora mismo, pero antes, súper brevemente, os informo de que hay un nuevo sorteo. Por fin, si los estabais echando de menos, y por cierto, pronto habrá aún más, ¿vale? Y mejores, pero por ahora hay un sorteo de un emblema exclusivo, canciones de los renegados, para cualquiera que me siga en Twitter, ¿vale? O sea, los únicos requisitos es seguirme en Twitter y retuitear el tweet del sorteo, que está fijado en arriba del top, ¿vale? Así que, link abajo en la descripción si queréis participar, ¿vale? Como digo, pronto habrá aún más sorteos, así que atentos a eso también, al resto de redes sociales y bendiciones y al vídeo. Vamos a ver lo que tarda en pasar por estas 70 y pico preguntas. En otras ocasiones han habido 100, ¿vale? Así que, haciendo un cálculo, creo que tardaremos dos vídeos en hacerlo. O sea, sincero, ¿vale? Intentaré hacerlo en uno, pero hey, vamos con David Franco, que dice... ¿Crees que podamos, falta como ahí, teniendo el cuerpo de Keith 6, tomar su memoria, ya que debe ser una especie de disco sólido, y luego ponerlo en otro cuerpo exo para que él vuelva a la vida de una forma algo similar a lo que Ana planea hacer con Rasputin? ¿Y volvamos a tener a Keith entre nosotros? No. Sinceramente, no creo. Vale, si lo hicieron en algún momento, supongo que sería ahora que vamos a Europa, donde se creó Keith y otro puñado de exos, Kunobus. Alejandro, ¿se sabe algo más sobre la historia de por qué estamos en Europa? ¿El por qué están allí esos tres NPC y no otros? ¿Y si ellos controlarán la Stasis también? Porque en el primer trailer que sacaron se veía a Eris Morn controlando la Stasis. Se me ha olvidado la Wilde, espero un futuro muy largo con tus guías. Gracias, Alejandro, el tío, gracias por el apoyo. Y respondiendo a tu pregunta, a ver, en Europa está la cripta de piedra profunda, está una pirámide bastante grande, que no es en plan, tampoco nada raro, tenemos unas cuantas en el sistema solar ahora, pero lo que parece que ha llamado la atención a mucha de la gente que hay ahí, además de esa pirámide, que es lo que les llevó a ver la desconocida, es lo que hay bajo la capa de hielo de Europa, esa especie de vaina roja. No sabemos si es como algo relacionado con la oscuridad directamente, es decir, como de ahí sacamos los poderes de la oscuridad o qué onda es eso rojo. Eso es algo que nos tiene intrigado, también está Eramis haciendo sus vainas, ¿vale? Y bueno, ya lo expliqué todo muy detallado en un vídeo, por cierto, pero al margen de eso, los tres NPCs, Eris Morn, la desconocida y el nómada, son los tres que lograron transcender, ¿transcender es la palabra? Es decir, utilizar la luz y la oscuridad al mismo tiempo, ¿vale? O sea, son los tres de los que habla la emisaria de los nueve, o sea, por lo que tenemos entendido. Y bueno, son tres personajes, bueno, con bastante historia cada uno de ellos. Voy a dejarlo ahí para no alargarme mucho. Eddie, ¿por qué todos los de la vanguardia son calvos? Como dice Yagami, Ikora tiene algo de pelo, ¿vale? Y espera otra respuesta, a ver si alguien puede responderte mejor que yo. Más o menos, sí, es que ahí se queda. ¿Vuelverá Kei? Lo dudo. Esperemos, pero se ve chungo después de lo que dijeron. Ahora, bueno, ya en serio, ¿qué pasó con Variks el Leal exactamente? Pues Variks actualmente está con Eramis en Europa. Es decir, que sabremos más de él o lo veremos directamente cuando vayamos a Europa con Beyond Light. No sabemos si es su prisionero o si está trabajando con ella, pero eso es lo que se sabe por ahora, ¿vale? Luego, Steen dice, ¿por qué Ikora no tiene misiones ni objetivos para dar? Y, ¿por qué siendo Io su lugar favorito para meditar? Debido al viajero y Io agresiva que está o no? Sí, bueno, básicamente no han hecho mucho con Ikora desde Shadowkeep. Y Shadowkeep tuvo algo más de implicación con lo que ocurrió con la pirámide. Fue a visitarla y todo, pero sí, es como que no le da mucho juego a Ikora, la verdad. Creo que eso es el resumen, ¿sabes? Zabala se ocupa de bastantes de las cosas y ahí también está la respuesta. Omar Wall dice, hola Wall, después de tanto rumor de Uldren como vendedor del cosmódromo, ¿qué crees que pasará con Mithrax? ¿Saldrá en este DLC con bastante más protagonismo? Un saludo. Espero que sí. Sí, o sea, bueno, no sé si en este DLC, pero estoy bastante seguro que en este año sabremos más de Mithrax, de la Casa de la Luz y a ver cómo va la relación entre esa casa y la vanguardia. Básicamente la alianza que tenemos entre nosotros. Y luego, no sé, o sea, por dónde podemos empezar, la verdad. Igual nos ayuda a combatir a Grammys, pero no hay mucho más por lo que guiarse ahora mismo. Ah, no, espera. Benjamin dice, hola Wall, quiero saber, ¿quién creó al viajero? Hay una especie de mundo de los viajeros de donde viene. Vale, o sea, hice un vídeo sobre ello. Y bueno, eso es como lo más parecido. También hay una mujer llamada Sofía, creo que era, de la que también ha ven un vídeo. Resumiendo. Luego, ¿de qué está hecho el viajero? Pero, ¿qué es eso? Es que, tío, ¿qué preguntas son estas, tío? O sea, no se sabe, ¿vale? Por ahora que yo sepa. Luego, si el viajero es igual, y por cierto, una teoría era que el viajero era un mundo en sí mismo. Hice otro vídeo sobre ello, es decir, que hay como otro mundo dentro suyo. Pero, ¿cómo? Si el viajero es igual que la oscuridad, por favor, una pregunta, solo cada uno. Si el viajero es igual que la oscuridad, ¿por qué solo vemos solo un viajero y no un montón como la oscuridad? Como te digo, se supone que hay un mundo de viajeros, puede que haya más. ¿Por qué el viajero no pelea contra la oscuridad y escapa? Le da corte, bro. No sé, no sé, o sea, no es algo que te pueda responder, la verdad. No sabemos casi nada, la verdad, del viajero. Kane dice, ¿qué papel crees que toman Uldren y Chan-14 en la historia? A ver, Chan-14, suponiendo que San-14, pues supongo que continuará liderando las pruebas de Osiris. Y quizás ha tomado algún que otro papel más importante a lo largo de este año, supongo. Teniendo en cuenta que ya está ahí en la torre, ya veremos. Pero no hay nada por lo que guiarnos ahora. Y en cuanto a Uldren, pues, esperamos volver a verlo en el Cosmodrome. Estoy bastante seguro de que por fin veremos esa cinemática en la que nos pregunta por qué la ciudad está en su contra. O algo parecido, y sabremos más de él. Y probablemente sea el vendedor. No sé si directamente en la 12ª temporada o en la 13ª, pero probablemente lo sea, por aquello que os comenté. Al Daire, ¿qué pensará Shin Malfour al vernos usar la oscuridad? Estos guardianes. Es que... No creo que la oscuridad sea mala, yo personalmente. Al menos tal y como se está presentando. Y tal y como se comunica el viajero con nosotros, que es de forma nula. Además de que sin nuestro permiso nos roba cosas como nuestra memoria y demás. Al revivir de nuevo, sin nuestro permiso, entre otras cosas. Difícil eso de explicar. Hola Wild, ¿qué tal guapo? Bien tío, espero que tú también. Cefan, ¿puede resucitar otro espectro a un guardián que perdió el suyo y murió? En este caso, ¿su clase podría cambiar o adquirir nuevas habilidades de otras clases? No. No creo que fuese a aprender nuevas habilidades por ser otro espectro. No creo que esté ligado de esa forma. De hecho, creo que no lo está. Creo que se puede explicar bien eso, lo de las subclases mejor. Pero eso, no tiene que ver con el espectro que yo sepa. Y creo que un espectro que ya tenga su guardián, no. Pero cualquier otro espectro que aún siga buscando su guardián, creo que sí. Andrés dice, ¿por qué nuestro espectro no tiene un nombre como Sagira y los demás? A ver, el que tú le pongas. O sea, es Lucecita, le llamo yo. Bueno, supongo que por no darle mucho carácter, o sea, mucha personalidad a nuestro espectro, a nuestro personaje para como que cada uno pueda involucrarse más en cómo es su personaje. O yo qué sé, no lo sé la verdad. Lucecita, el mío. Fish, ¿cuánto ha vivido el vagabundo y por qué la vanguardia no lo quiere? No sabría decirte cuánto ha vivido y la vanguardia no lo quiere porque hace montones de cosas a la espalda de la vanguardia. También tiene un pasado turbio en el que se deshizo de toda su crío en un planeta helado. Creemos que podía ser Enceladus, aunque quizá Europa, pero creo que eran Enceladus. De todos modos, tiene muchas razones la vanguardia para desconfiar del vagabundo. Más que nada desconfianza, ¿sabes? Tampoco es que no lo quiera porque tampoco es que la seme mucho, ¿sabes? Como para estar en su contra directamente, pero sí que tiene un pasado turbio y es un tío difícil de confiar. Mark dice, ¿crees que podremos revivir o hacer algo con el cuerpo de Seed cuando vayamos a un sitio donde se crean los exo... Es lo que te he dicho al principio del vídeo. No sé si en esto o en el anterior, pero sí, o sea, seguramente sepamos más sobre Keir porque se transformó en Europa, aunque no sé, y la verdad no creo que hagamos algo con él. O sea, me encantaría, ¿sabes? Pero Bungie se esforzó mucho en dejarnos claro que no ocurriría nada más. Evendez, ¿qué va a pasar con las pirámides cuando se destruyan los mundos? Chilling, no sé, harán más doritos, fiesta, no sé, no sé. Konza, ¿podría existir un guardián? Algo así, como si tuviese una muerte definitiva y fuese revivido por otro espectro. ¿Y qué tan celoso estaría el primer espectro? El primer espectro supongo que tendría que estar muerto. Como te digo, creo que cuando ya hay un vínculo entre un espectro y un guardián no puede intervenir otro espectro, creo. Creo. Siguiendo las reanimaciones, ¿hubo algún espectro que haya tenido más de un guardián? Sí, eso sí, creo. Ahora no sabría decirte algún caso, igual alguna de estas respuestas. No sé, mira, Shin Malfur, de hecho, sí, cierto. Me estaba viniendo ese, pero no lo tenía, lo tenía como en la punta de la lengua. O sea, heredó el espectro de su maestro, que es cuando se lo cargaron con la espino. O sea, bueno, ya lo expliqué más o menos eso. Y sí, creo que fue que pasó el espectro también. Y bueno, igual hay algún otro caso por ahí. En fin, Benjamin dice, según el lore, ¿quién fue el primer espectro y a quién revivió? ¡Shit! Mira, te voy a buscar un fly a ver qué encontramos. Pues, yo te iba a decir Resilasir, como muchos dicen, según este post, ¿vale? Y aquí nos dicen que el primer guardián que cayó en la oscuridad y el creador del cañón de mano exótico, la espino. O sea, el Resilasir, Regin Yor, ¿vale? O podría haber sido el comandante Jacob Harding, el comandante del Ares, que era de las primeras personas en haberse encontrado al viajero durante la Era Dorada. Está en el trailer de Destiny 1, una de esas tres personas, uno de esos tres astronautas, dicen que hay muchas teorías, pero que no hay pruebas ni evidencias, ¿vale? Y, bueno, yo también pensaba en Resilasir, porque era uno de los primeros guardianes en encontrarse al viajero también, pero es eso. Resil, Jacob, uno de los tres en encontrarse al viajero por primera vez en Marte, supongo. Sigue siendo teoría. Pero, hey, continuando, nos dicen, ¿un niño puede ser guardián? No lo sé. A ver, este güey nos linkea un par de archivos de los... de Ishter, ¿vale? Bueno, del lore de Destiny. Y esta es una, de hecho, de las cartas por las que pasamos en uno de los últimos vídeos de Cosas que no sabes de Destiny. Hay lista de reproducción, por eso lo recuerdo. Margen de eso, nos recuerda la historia sobre el niño guardián, por así decirlo. Wow, lo que me ha costado encontrar en este español, pero bueno, ya lo he encontrado, ¿vale? De la página Confesiones de Esperanza, ¿vale? Para poneros en situación, hay un niño muerto, una madre llorando y este guardián tratando a ayudar, ¿vale? Os lo voy a resumir para no entrar en detalles. Entonces, parte de esta carta ley dice... Observé a la madre llorando. Sentí que mi cuerpo se expandía. Sentí que la luz que representaba se intensificaba. De alguna manera, no tenías control sobre ella. Como si algo buscase dentro de mí y activara un interruptor. Desde mi núcleo, surgió un rayo y bañó al pequeño y destruido cuerpo del bebé con luz. Pasó un segundo y comenzó a llorar. Todo se volvió silencioso. El regalo del viajero se había otorgado. Un niño había regresado ahí con él. El comienzo del fin de mi viaje. ¿Hice lo correcto? ¿Crecería el niño hasta alcanzar su máximo potencial físico? ¿Estará listo, como los demás resucitados para las guerras que están por venir? Pero luego me invadí un pensamiento, uno que jamás había considerado siquiera. Bueno, tal vez la muerte era lo mejor para él. Lo había salvado o maldecido. Y voy a dejar la carta aquí, pero al igual no parece interesante. Así que bueno, eso es un testigo, ¿vale? O sea, una prueba del viajero resucitando a un niño. Ahora, no hay tecnici... O sea, se supone que los guardianes no envejecen. Entonces, no sé si hay algo en el lore que nos explique si este chaval va a crecer, al menos, o se va a quedar así toda su vida, ¿vale? Si se hace un guardián así, chiquitín, ¿sabes? O qué onda con esto, pero... Esas son también preguntas que me gustaría resolver, pero fijo que no podemos resolver esa hora, que yo sepa. Así que, a otro día. Vale, pasamos. Don Comedia dice, hola Wilde, si vuelve el asalto voluntad de Krota, que lo hará, y por lo tanto estará la versión ocaso, ¿se podrá conseguir el fusil de pulsos agarre de malo? ¿Se lo dice Sargentina? Pues no lo haría que volviese. Era uno de los favoritos, sí. ¿Por qué no? Podría ser, aunque igual deciden traer otras... O hacer otras armas, pero puede ser. Fernando, ¿la ciudad ensoñada onírica volverá a ser restaurada en algún momento de la plaga poseída y demás bichos aliens? Creo. A ver, hay un corazón de la maldición de la ciudad onírica, ¿sabes? Que nos permitiría entrar... O sea, hay un montón de historias que deberían terminar en la ciudad onírica. El caso es que... Creo que si termina va a ser para año 5. O sea, ya nos dijeron que cada año van a retirar contenido, como van a ser este año 4, y va a traer nuevo. Es posible que el próximo año le toque irse a la ciudad onírica y que ya por fin, es decir, llegando ya al final de año, de algún modo nos terminen de explicar su historia un poco mejor. Ya veremos qué onda, pero sí, a mí también me gustaría que... Si explicase mejor eso. Luego, Olo dice... Según el lore de Destiny, ¿a qué se deben tantas palmadas en tus vídeos? Te, no sé, es la energía del viajero a través de mí, tío. Un wey sin contexto. ¿Me puedo considerar New Lights si jugué la demo de Destiny 1? Decídselo vosotros en los comentarios, os lo dejo a vosotros. Juzguenlo. Saludos. Eddie dice... Viva México. Eddie dice... Y yo digo que Rasputin se podría pasar al cuerpo de Kate para devolverle la vida, ¿no? No, tío. No. Lo dudo. ¿No? Sí. El chico más guapo del internet. ¿Qué son exactamente los Ahamkara y su rol en el lore de Destiny? Son dragones con cedeseos. Con cedeseos. Y por lo que sabíamos, Reven era la última viva que... Es como que técnicamente sigue viva, ¿no? Por lo del bucle. No sé si forma parte del bucle de la maldición de Ciudadónica. De todos modos, era la única, la última de la que supimos que está viva. Después de la gran caza de los Ahamkara, donde se los cargaron a todos. Pero sí, son dragones que conceden deseos. Resumiendo, muchos exóticos. Se supone que vienen de ellos también. Luego... O están hechos con sus huesos. Luego, Juan Escobar dice... Estaría una nueva cinemática que de Destiny 2, la reina bruja, muestre neta cinemática. Me encanta la gramática de algunos de vosotros. ¿Sabes? Esto es lo que me hace... Dios, arrancarme los ojos. Quiero decir, tío, en serio, ¿puedes escribir mejor, por favor? Hay algunos que directamente os los traduzco. Porque, ¿sabes? En plan, para no alargarnos. Pero, oye, pasemos a Unown, dice. Saludos, Guay. ¿Los guardianes sangran o su sangre es luz? Y, ¿qué ha pasado con Lady Efredith? Sí, creo que los guardianes sangran. Creo, no sé, espera. Bueno, aquí nos comentan que la sangre que hay es la leche vex. You already know. Y, bueno, también cuando te dañan críticamente aparece esa especie de sangre, ¿vale? Que aparece a los márgenes de la pantalla. No sé qué más decirte sobre la sangre de esta. Pero, en principio, sí existe. Luego. Lady Efredith. Este es un tema en el que quiero profundizar un poco más, ¿vale? Porque es que yo tampoco me acordaba mucho. Sé que hice un vídeo, si no recuerdo mal, de Lady Efredith. O al menos la mencioné. Porque también pasará por esto. Pero vamos a pasar por dos cartas de lore, al menos. Sobre Lady Efredith en Destiny 2, ¿vale? Esta es la carcasa de Cosmos. Y nos dice. Para espectros que se asombran ante la majestuosidad del universo. Las antiguas dudas volvieron cuando la luz se desvaneció. Pero sus huesos de hierro, aunque erosionados y oxidados, nunca flaquearon. La luz había desaparecido. Pero empuñar un fusil de francotirador se antojaba como la mejor opción. Entonces, emprendió su rumbo hacia la ciudad, camuflada con una capucha de refugiado. Se atrincheró en una jaula de conejos blancos, situada en lo alto de un edificio. Y asesinó a 216 cabal, con 199 balas. Eso es por cierto, durante la Guerra Roja, Lady Efredith volvió y también luchó su parte, por así decirlo. Continúa y dice. Lloró cuando vio al viajero despertarse frente a ella. La radio que sostenía sobre la cadera volvía a dar señales de vida después de permanecer en silencio tras el ataque de la Legión Roja. Respondió a la llamada con dedos temblorosos. Lo sé, dijo. Puedo verlo. Puedo sentirlo. Incluso las estrellas brillan ahora con más fuerza, afirmó la voz que se escuchaba en la radio. El cosmos está ardiendo. Entonces, cerró los ojos y dijo. Estoy deseando verlo. Vuelvo a casa. Efredith. Corto. Y bueno, esa es la carta que obtuvimos durante la Guerra Roja. Pero más allá de eso, volvimos a saber de Efredith cuando se comunicó con Tyra Karn a través de esta carta de lore que viene en la nave exótica Una Historia de Luz de Estrellas. Dice. Antes de que Tyra Karn ocupase el Templo de Hierro, su segundo hogar estaba entre las estrellas. Esta, por cierto, es una conversación entre Tyra y Efredith. Y parece que una de ellas ya comienza dándole la feliz aurora porque comienza respondiendo así, dice. A ti también. Nunca ha habido una aurora más importante que esta. Es el comienzo de una nueva era. Lo consideremos así o no. Espero que no sea el amanecer de un nuevo colapso. Estamos tan concentrados en el regreso de nuestra luz que hemos olvidado la causa del oscuricimiento de esta. Podemos conmemorar la luz, sí, pero no debemos dejarnos cegar por ella. Es algo que aprecio, Efri. Pero el mejor regalo que alguien podría hacer es tener en cuenta mis palabras. Además, no necesito ningún diseño para mi nave. Mis días como viajera son cosas del pasado. Entrégaselo a alguien que vuele con ella. Espero que reflexionen sobre su significado, más que nosotros. ¿Por qué crees que he elegido permanecer aquí? En todo caso, feliz aurora para ti también. Nos vemos el año que viene. Bueno, esta es una carta de Tyra Khan de vuelta a Efred. Como veis, estaba mensajeando a través de cartas. Y por ahí sigue, haciendo sus vainas. En fin, no hay más que sepamos sobre Efred por ahora. Por lo que aparece al menos en Destinypedia, ¿vale? Cualquier cosa, pues, esperemos saber más sobre ella. Es uno de los personajes más importantes también. Es interesante eso que nos dijo sobre no dejarnos cegar por la luz del viajero. Y que muchos han olvidado el que era estar sin luz. Básicamente, es tan interesante el punto de vista de Efred y el hecho de que ande por ahí haciendo sus vainas. Ahora, pasando de tema. Marlon dice... En futuras expansiones o en un futuro Destiny, volvamos a ver a los Ahamkara. Como te digo, Riven en principio era la última que conocíamos. Pero, quién sabe, igual nos sorprenden con algún que otro Ahamkara que quede escondido por ahí. Emma dice... ¿Se ha considerado un nuevo sistema de personalización? Algunos tenemos bugs en nuestros avatales hasta el día de hoy. Sí, creo que no hace mucho Luke Smith mencionó algo de eso en una entrevista. Os lo mencioné hace apenas semanas, creo. O sea, es un tema del que no han hablado al detalle, pero sí parecen tener algo preparado que puede que para este año 4. No estoy todo seguro, pero algo me pareció escuchar. Y de todos modos, se supone que este año 4 va a ser Destiny 3. O sea, en plan, no os lo he dicho. Creo que haré un vídeo sobre esto, en plan, hablando sobre que... O sea, este año 4 va a pasar a Destiny 3, por así decirlo, lo que iba a ser Destiny 3. De todos modos, deberían haber más cambios. Y probablemente ese sea uno de ellos, quiero decir. Ya es hora también. Luego, o sea, que llevan desde Destiny 1 con las mismas opciones. Ahora, un wey sin contexto dice, ¿cuál arma exótica tiene una historia que deja con un nudo en la garganta? Me refiero a que te deja con lástima. He estado pensando, he estado buscando, pero lo que es una historia triste, ahora no me viene. Lo que te voy a decir, muy triste, sobre un exótico. Es el fusil de fusión exótico que retiraron y que jamás volvió. ¿Cómo se llamaba? Pocket Infinity. O sea, lo retiraron de Destiny y su aventura, que además tenía su... Dios, las aventuras... ¿Os acordáis de las aventuras secretas? Aventuras exóticas secretas. Te las daban al completar contratos y aleatoriamente te soltaban una de ellas. O sea, ¿os acordáis de eso? Es como... Eso es de primer año de Destiny, ¿eh? O sea, luego lo quitaron. Dios, qué recuerdos. No puedo acordarme. El caso es que este año la retiraron porque es que como que estaba muy chitada. Lo que hacía este fusil de fusión exótico era mantenías expulsado y básicamente te vaciaba todas las balas del fusil de fusión sin parar. Eso era un poco en plan como si fuese un chorro de disparo como el de mil voces pero sin parar, ¿vale? Vaciaba todo el cargador. Y bueno, no era como mil voces, no pegaba, pero básicamente era muy potente y se podía utilizar para fundir jefes en cero coma. Estaba muy chetado, estaba muy guapo. En Crisol era divertido. También hice un vídeo en Crisol de hecho en particular, me parece, y seguro. Y sí, me lo pasaba muy bien y es el único arma exótica que retiraron de los dos Destinies. En plan, Destiny 1 tampoco está. Tiene su historia este arma, la verdad. Y es triste que esté fuera, ¿vale? A eso venía todo. James dice, ¿cuáles son los guardianes NPC que no tienen espectro y cómo lo perdieron? Wait, Eris, por ejemplo. Y... Wow, es como que tengo un puñado ahí en plan que sé, ¿sabes? Solo que ahora no me vienen más. Pero por ejemplo, Eris Mon. Vale, lo perdió. Pero, espera, ¿Eris lo perdió en la incursión? ¿Sabes? En la incursión en la que se fue a enfrentar a Crota. Supongo, ¿no? Resumen. Eris perdió su espectro durante la incursión esta. No nos expliquen exactamente qué. Y la verdad, no sé si habrá una respuesta exacta sobre cómo lo perdió. Igual simplemente la colmena se lo cargó y eso ya está. Pero sí, en principio fue culpa de la colmena. Resumiendo bien. Y sí, hay un puñado más sin espectro. Ahora no me vienen más, como te digo, pero creo, sí. Ah, y por cierto, en cuanto a las más tristes, dejadme las vuestras abajo en los comentarios, ¿vale? Y me parece que vamos a terminar este vídeo, ¿vale? Y continuaremos con las preguntas en el próximo vídeo. Como veis, aún quedan más de la mitad, así que preparados para el próximo vídeo. Bendiciones, si la vuestra madre la queréis. Os siento por tantas palmadas, sobre todo los que tenéis auriculares. So sorry, man, vale. Pero bendiciones, suscríbete, dale a la campanita, bendiciones, dale a tu madre la queréis, recuerda el sorteo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.